¡Mira, mira, mira! ¡Que me los hago a los dos! ¡Me los hago a los dos, eh! ¡Me los hago a los dos! ¡Buenos a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis estado en una partida jugando con Jax en la top lane? Vamos contra un mundo, vamos contra un equipo con bastante AP, con bastante CC, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante posible Mira, aquí tenemos a... Uy, 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 uy Espérate, que aquí... ¡Esa es! Y a esta le forzamos el flash Y a esta le forzamos el flash, eso es Vale, hemos gastado nuestro flash, ¿vale, chicos? Pero ha salido bastante bien, porque he stuneado a bastantes personas Hemos forzado dos o tres flashes, creo que han sido Vale, yo me voy a vaquear, me voy a ir a top, directamente Eh... A ver, sale worth para nuestro equipo No sale worth para nosotros, ¿vale? Gastar el flash tan early, pues al final te penaliza mucho, ¿vale, chicos? Pero como iba diciendo Vamos contra un mundo, ¿vale? Eh... Es un pick que no debería darnos demasiados problemas en early game Pero que tenemos que jugar con cuidadito, ¿vale? Tenemos un mundo que la mayoría de su año, aunque no lo parezca, es mágico, ¿vale? El daño de su Q y de su W es mágico Vamos contra un Victor Tienen bastante CC, tienen una Mumu, tienen una Ase Con la R, tienen un Skarner Entonces, las Mercurio son importantes en esta partida Tienen campeones bastante tanque, ¿vale? Mundo, Skarner, a Mumu también puede habilitarse de tanque Entonces, eh... Vamos a coger y... Vilearnos de primer ítem, ¿vale? Aunque no sea lo normal Nos vamos a hacer la hoja del rey, ¿vale? Y es posible que me tenga que hacer en early game también La... La llamada del verdugo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a jugar con mucha cabeza, ¿vale? Chicos, hemos matado antes a la Mumu Entonces, ¿quién se ha llevado la kill? No sé quién se ha llevado la kill, vamos a ver ¿Se la ha llevado nuestro Graves? Que eso está bastante bien, que Graves se lleven la kill en early Eso siempre... Siempre sale worth it Eh... Vamos a tener cuidado con este pavo A nivel 2 A ver, la verdad es que a nivel 2 me gustaría hacerle un all-in ¿Vale? Y más si gasta eso, ¿vale? Eso es Eso es Ay, ay, macho Se me ha ido Bueno, no pasa nada Él ya ha gastado su poción, ¿vale? Así que vamos muy bien Ahora si él quiere frisearme ahí Me va a tener que tanquear Y no va a poder Porque hay muchísimos minions Nosotros nos guardeamos aquí, ¿vale? Para que no nos pueda entrar a escarner Por esa zona de ahí Y ahora tenemos la wave Bastante, bastante bien, la verdad Porque... No sé yo si dará tiempo A que mis melees se meten en torre No va a dar tiempo Pero bueno, tampoco... Tampoco pasa nada ¿Vale? Activa la W Nosotros no recibimos daño en ese intercambio Así que nos sale de gratis prácticamente Y ahora ya somos nivel 3 Y ojito porque podemos intentar incluso matarle ¿Vale? Porque su E Yo la paro con mi E ¿Vale? Ya sabéis que su E es un otro deck potenciado Lo que ahora mismo me interesa Que la wave se me puse hacia mí, ¿vale? De hecho, si os fijáis Ya hay un slow push hacia mi lado ¿Vale? Y eso me viene muy, muy bien Va a matar ahí al minion de cañón Perfecto ¿Vale? Y ahora... Espérate, porque si el amigo aquí este Se pone a pusear con la W y tal Va a perder bastante vida, ¿eh? Si os fijáis ahora mismo La tengo la wave bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Graves Se puede hacer el cangrejo muy de gratis ¿Vale? Él tampoco puede rotar Y si aparece por un casual el Graves O sea, el Graves, el Scarner Yo le tengo guardeado el Tribus O sea que ahora mismo estamos muy bien Hemos controlado muy bien la wave Ahora la wave se pusea hacia mí Y ahora la voy a poder freezear, ¿vale? Y si él me quiere hacer algo ¿Vale? Yo no le voy a dejar, ¿vale? Porque por mucho que tal Va a perder mucho farmeo ¿Vale? Se muere ahí... El Azir Eso no es bueno Pero... Espérate Vale Se han muerto ahí Pero es que, claro No han tenido cuidado, ¿vale? Y se han metido en el 2 para 2 Y en el 2 para 2 Pues claro Azir es muy débil en el game Ahí no se tenían que haber metido Me vienen a divear Me dicen No creo que lo hagan Porque si lo hacen Bueno, ese teleport Bastante malo, la verdad Si me divean ahora mismo Les puedo castigar mucho ¿Vale, chicos? Entonces... Vamos a jugar con la calma Y... Vale Eso... Ay, qué lástima Se me queda un palito Pero miraos O sea, fijaos en el farmeo 23 a 11, ¿vale? Y a este tío Ahora mismo, como no tenga cuidado Lo puedo partir en 2 Ah, qué lástima Joder, macho Vale Fíjate la vida que va perdiendo ¿Vale? Él al acertar una Q Regenera parte de la vida que gasta Pero... Fíjate, ¿eh? Ahí va Bueno, perdemos un minion Pero fijaos Que le tenemos controladísima a la wave ¿Vale? 25 a 11 Vamos súper bien Y... Y hombre Cuando te controla tan bien la wave Un Jack Si te controla tanto la línea Malo Porque Jack se escala Una barbaridad ¿Vale? Jack tiene un early aim Bastante débil Pero si lo pasa Pues... Se convierte en un monstruo ¿Vale? O sea, es un monstruo que puede hacer 1 contra 9 Básicamente Así que... Vamos a... A seguir a nuestro ¿Vale, chicos? Ya tenemos aquí Ha gastado teleport Eso es bastante interesante Tenerlo en cuenta Voy a... Voy a esperar a que se le pase el CD El... El bujo de la E ¿Vale? Y fijaos que... 14 a 33 Y yo no he baqueado ¿Vale? O sea... Vamos súper bien Y eso que estoy fallando bastante en minions Se nota que es la primera partida del día Pero... Vamos bien Vamos bastante bien Fíjate Le gastamos ya el flash Ay, aguardete Esa es lo que yo quería farmear El tío este ahora mismo está súper mal ¿Vale? Porque le hemos controlado muy bien la wave Le hemos hecho perder mucha experiencia Y mucho oro Y al final Pues... Como no se tenga... Como no esté con cuidado El tío este Pues... Se la podemos jugar ¿Vale? Eso es Eh... Me suicido aquí ¿Por qué me suicido? Porque sale worth it suicidarse ¿Vale? Porque él no tiene teleport Y va a perder toda esta wave entera Aunque no lo parezca Dar kill por kill aquí Es extremadamente worth it Yo sabía que iba a morir ¿Vale? Con el DBO Pero sabía que le mataba Y si yo le mataba ¿Vale? Eh... Le reviento la línea O sea, ahora mismo Él no tiene nada que hacer en esta wave ¿Vale? Porque... En esta línea en general ¿Vale? Vosotros me diréis No, pero es que has dado kill por kill Y le estabas controlando mucho Le voy a controlar aún más Después de lo que acabo de hacer Porque, sí Se ha llevado una kill ¿Vale? Hemos intercambiado kill por kill Pero es que este tío Acaba de perder como 20 minions La experiencia de 20 minions ¿Vale? Yo ya... Le voy a sacar nivel y pico Después de esto ¿Vale, chicos? Voy a ver si... Espérate A ver si... No Espérate Porque aquí estáis trogueando, amigos Tenéis que iros para atrás Tenéis que iros para atrás Porque esto no se puede luchar Porque baja mundo ¿Vale? Por favor ¿Puedes irte? Gracias ¿Puedes irte? ¿Por qué no se va, tío? Madre de Dios O sea, al final se morirá, ¿eh? Vale, no se escapa Vale Y el mundo sigue perdiendo farmeo Porque ha empezado a rotar Nada, el mundo ahora mismo Está bastante mal en la partida Fijaos, él se hace la malla de espinas ¿Vale? Se está haciendo la malla de espinas Pero... A mí me da igual Completamente ¿Vale? Vale, veis Le forzamos la R Bastante fácilmente Y... Y ahora por mucho que él se vaya a curar ¡Ay, amigo! ¿Qué te ha pasado ahí? Fíjate ¿Vale? O sea, por mucho que él ahora se cure Nosotros también nos vamos a curar ¿Vale? Con el sable de aguas estancadas Y en un nuevo intercambio Él sin R Le podemos matar fácilmente ¿Vale? Fijaos O sea, 20 minions a 47 O sea, la kill que hemos hecho antes Ha sido súper worth Y este tradeo Porque como no tenía teleport Era una wave increíblemente grande Y si él no la farmea Buena suerte, ¿sabes? Vale Este está muerto, ¿eh? Ahí está Yo ya sabía que le mataba ¿Vale? Y... Y ahora La wave esta Se la vamos a empujar Vamos a empezar a pillar plaquitas ¿Vale? Y... Y ya os digo Que a partir de ahora Buena suerte con la línea mundo Porque... Vienen épocas muy oscuras Para ti Vale Eso es Y ahora ya simplemente es pusear Vamos a pillar un par de plaquitas Yo creo Pam 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 Y ya os digo O sea, es que La línea Fijaos como la tiene O sea, es que Tiene 20 minions Es que no le dejo farmear O sea No le dejo farmear Le saco un nivel y pico Le voy a sacar dentro de poco Dos niveles Voy a pillar tres placas Fíjate Fíjate ahora mismo La diferencia que hay ya En la top lane Voy a dejarle esto Que lo farmeé ¿Vale? Y yo me voy a vaquear Sí, porque tengo el ojo La hoja del rey Ahora mismo Voy en plan bestia Bueno, este va a morir aquí Pero ahora mismo Voy en plan Absoluta bestia Por el mapa O sea Si yo juego con cabeza La partida me la Me la carreo yo solo Pero me la carreo yo solo Pero del tirón Nos hemos hecho nosotros Antes Además el dragón Eso es bueno No matan a Jim Perfecto Pues Ya os digo O sea A ver En la mid lane Tampoco hay tanta distancia Aunque vaya a 0-2 este tío Porque Le saca 20 minions ¿Sabéis? Y este tío como Se venga aquí Fíjate 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 Que es que me da igual Fíjate Que me da igual He perdido un wave Sí, pero él va a perder más ahora Te expones Es que además Hay que marcarle el territorio ¿Vale chicos? La kill esta Me sale worth it Aunque haya perdido un poco de wave Debajo de la torre Fijaos Es que 70 minions 27 A este tío No le pienso Dejar jugar En toda la partida O sea Este tío No va a jugar Ya está Lo he decidido yo Y ahora no vamos a hacer La trinidad Del siguiente ítem ¿Vale? Vamos a hacer también La Como ya he dicho La Las botas de mercurio ¿Vale chicos? Vamos a Farmear esto Rápidamente Y ya está Y con esto Yo creo Que si no tiramos la torre La vamos a dejar Muy tocada ¿Vale chicos? Fijaos ¿Eh? Torre a minuto 10 Con un Jax ¿Vale? Voy a tener cuidado No vaya a ser Que me venga Vale Tiene aquí un Gobart Ojito Es que mira lo que le hago ¿Eh? Y lleva armadura ¿Eh? Va full armadura El tío Mira, mira, mira Que me los hago los dos Me los hago los dos ¿Eh? Me los hago a los dos Vaya salvajada Vaya salvajada Chaval Es que Ahora mismo no pueden hacer nada contra mi Ni dos contra uno Ni nada O sea, es que no pueden La partida Estos tíos La acaban de perder aquí O sea Si pierdes una partida Con un Jax Tal y como voy Muy mal lo tienes que hacer Bueno, se están insultando Loco Bueno, espérate Madre de Dios Madre de Dios Que se insultan Tenía que haber pusiado una wave más ¿Vale chicos? Pero bueno No lo he hecho Tampoco pasa nada No es el fin del mundo Vamos a ir por aquí Y vamos a ir a medio ¿No? A enseñarle un poquito Quienes somos A este A este Víctor Que parece que va bastante fuerte Va 4-0 Y Y me apetece ver Un poquito de que está hecho Este Víctor Hay que tener cuidado ¿Vale? Porque nos la puede jugar Eso si que es cierto Pero si jugamos con cabeza Vale Justamente Este tío llega aquí Se va Este Ascarner Bot El teleport de Azir Es malísimo Sinceramente Es muy malo Este teleport Pero bueno Mira eh No pilla ni asistencia Azir Vamos a pusear ¿Vale chicos? Y vamos a pillar plaquitas En Azir no le he dejado Pillar ni asistencia No pasa nada ¿Vale chicos? Porque él ahora pilla oro Con las placas Graves me va a ayudar En la top lane Eso está bastante bien Y ya está amigo Vete para atrás Que te pega la torre Y ahora Vamos a ayudarle a pusear ¿Vale? No me voy a llevar oro Bueno Vale No quería llevarme oro ¿Vale? Porque se lo quiero dejar a él Pero Si pillamos otra flaquita Ahora Eso es Perfecto Ahora mismo Estamos como unos bichos Como unos bicharracos Espero que el Graves No le de kill a este tío Vete para atrás amigo Vete para atrás Si no necesitas liarla O sea Ya voy yo Y le reviento la línea Si aquí El agujero Ya se lo he hecho yo Y el mundo Como no se vaya para atrás Mírale Como huye No he ido a por él Porque no tenía hoja del rey ¿Vale? Y no sabía si lo iba a matar Entonces Prefiero simplemente Pusear la oleada ¿Vale? Jo macho Es que no puedo dejar A mi equipo solo En un solo segundo ¿Eh? Y este va a morir también Madre Bueno No pasa nada ¿Vale chicos? Hay que Nuestro objetivo ahora mismo ¿Vale? Hostias Un par de minions Madre Joder macho Vale ahora Nuestro objetivo Ahora mismo Es Hacernos La trinidad Y luego La llamada del verdugo ¿Vale? Ese es nuestro objetivo Si nos hacemos la trinidad Y la llamada del verdugo La wave debería ser gratis Vale Nos da aquí como una Q Bueno No me importa ¿Vale? Este tío Es lo que le quitamos De tres golpes Es que le parto en dos Lo que pasa es que Mi equipo me está empezando A dar un poco de miedo Porque la están liando Pardísima Sobre todo estos dos Que encima no paran de insultarse La están liando bastante Entonces Me voy a quedar Porque quiero conseguir La hoja del rey Antes de baquear Pero hombre Me gustaría que dejasen De liarla La verdad Me gustaría Que dejasen de liarla Porque si dejan de liarla La partida de la carreo Yo súper fácil Con que dejen de morir Es suficiente Tenemos a Víctor abajo Ah Bueno No pasa nada No pasa nada Porque ya ahora me curo Y el tío este Si se Si se Buah No le da ni al minion Si se muestra Yo le parto En dos Sabéis Y aquí me tienen que Venir alguien a subir A parar Porque si no Fíjate Que tengan cuidado En la goblin Que no la dien Mira Si tengo aquí un amigo Tengo aquí un amigo ¿Qué pasa? Vale Ok Ha matado a Víctor Eso sale bastante worth it Ajito Amigo Buah Me van a matar O no Espérate Si me matan No he metido la R Me tenía que haber empezado Con la R directamente Me faltaba nada Para la trinidad La voy a pillar Para cuando Cuando reviva Han matado Ha muerto Ha muerto a CIR Ha muerto a CIR Uno contra uno Contra la ASE Es que a la CIR No lo puedo dejar solo Es terrible Este hombre ¿Cómo te mueres Con una CIR Uno contra uno Contra una ASE? Si encima la ASE Le ha dejado un palo de vida Madre mía Bueno En bot Van bastante bien Chicos Así que En principio No deberíamos tener Demasiados problemas En ese sentido Me puse a la top lane Pero realmente No va a conseguir Prácticamente nada ¿Vale? Me limpia ahí el ward Yo voy a esperar A que tenga oro Para la trinidad Y hay que tener ojito Porque a lo mejor Se intentan hacer El heraldo ¿Vale? Y eso Pues no me conviene ¿Vale? Entonces Vamos a empezar A teleportar aquí ya ¿Vale? Vamos a pillar La trinidad Vamos a limpiar La wave rápidamente ¿Vale? Y vamos a ir a heraldo ¿Eh? Del tirón Del tirón Estoy yendo ¿Eh amigo? Lo que pasa es que Tío O sea No amigo No te metas ahí Bueno Mira como le reviento Esto Y a ti también ¿Eh? Y Espérate ¿Dónde está el Skarner? ¿Dónde está el Skarner? Bueno Espérate No No llego ¿Eh? No llego No llego Skarner se escapa ¿Eh? Lo que pasa es que Pilla en medio Jin ha empezado a hacer Una mala rotación Dejadle Si le dejáis Tío O sea Tenéis que defender el bot Chicos Simplemente Defended el bot Y yo ya Aquí reviento el medio ¿Vale? Lo que pasa es que Se acaban los minions Pero ahora llega una wave entera ¿Vale? Y con esto Prácticamente Si no rotan ¿Vale? Los otros Tiramos el medio Si simplemente Tenéis que defender aquí Si esto lo defendéis Sale worth it Pero solo tienen que defender Es que no tienen ni que luchar ¿Vale? Pero si no lo entienden Se complica ¿Veis? Se están aquí luchando No se dan cuenta De que se tienen que ir para atrás Si se van para atrás Yo ahora llego Y los reviento O sea De prisa Ahora llego yo Y los mato a todos Fijaos como Como estoy rotando Yo les voy a pillar ¿Eh? No se si tendrán visión Por aquí ¿Vale? ¡Madre! Como la reviento ¿Veis? O sea Si simplemente ellos Tienen un poco de cabeza Y esperan Yo limpio toda la teamfight ¿Vale? Chicos La limpio entera Si es que yo no tengo Ningún problema Y más con los tocados Que estaban Pues así es la idea Pero hay que jugar Ellos tienen que jugar Con calma Mis aliados Si juegan con calma Esto se gana muy fácil Mira eh No No llego Pero no pasa nada ¿Vale chicos? Voy a farmear este minion Y ahora ya Pues simplemente Es Eso es Pillar esto Que mis aliados Pillen el dragón ¿Vale? Y yo rotar hacia top Pero es que este mundo No puede hacer nada En la partida Vamos 10-2 Y una de las kills Porque me Bueno Las dos kills Porque me he suicidado Una por tonto Y otra porque me salía worth it Fíjate Es que tiene Tiene el helaldo No llego eh Vale Me flasea Está bien Pero está worth it Porque es tiempo que pierde ¿Vale chicos? Ahora mismo No sé si me sale a worth it Conseguir la llamado del verdugo Porque es que Me da tan pocos problemas Con el Con la hoja del rey No me lo puedo creer Que vayáis a perder El dragón eh No me puedo creer Que vayan a perder el dragón Madre mía Se lo van a quitar eh Vale pues Que lo intercambien Que lo intercambien O sea yo no puedo rotar Ahora mismo eh Que lo intercambien O lo que sea Vale se llevan el dragón Sale worth it Si no mueren todos ahora Van a morir varios Pero bueno Ha sido dos kills por uno Y yo pillo Yo pillo top O sea que sale bastante bien Dos kills por uno Pillamos dragón Y pillamos torre O sea Sale worth it Lo que pasa es que Tengo que tener cuidado Ahora de que no me maten eh Porque si me matan Vale Si me matan Claro Y heraldo Pero no pasa nada Yo voy a ir ahora O sea por eso Que no se rayen Porque voy a ir en nada Me voy a hacer el Calibrador de Sterak Del tirón ¿Vale? Y voy a ir a medio Si defienden esta torre Vale defienden la torre Pues genial O sea la partida Está muy bien ahora mismo Está muy 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 bien Ahora mismo El acire es malísimo Tío va a 0-7 Madre mía Es el que nos está Jodiendo la partida En verdad El único que le está dando Un poquito de esperanzas A los A los enemigos Pero está bien O sea tampoco Es el fin del mundo Vamos a hacernos esto ¿Vale? Vale Pues muy bien chicos Vamos a ver Tenemos aquí a Skarner Está bien no amigo No llegó eh No sigas Que te va a matar Madre de Dios Este está muerto Y tú también estás muerto Ahí está Pam Ala A mí Skarner se escapa ¿Vale? Pero da igual No pasa nada Porque se escape Porque nosotros ahora Pillamos esta torre De gratis A no ser que nos quite la wave Que no nos la va a quitar Parece ser Da igual Da igual Dejad al Skarner Si es que Si es que O sea No paran de perseguir kills Y no hace falta Tío Que por cierto Se han Se han suicidado Bueno Se han matado De uno al otro Y la Y la La hace La hace tío O sea no sé cómo está sacando kills Si es una hace que tampoco va tan bien ¿Sabes? ¿Sabéis? Vale Vámonos para atrás Ya chicos Ya estamos sobre extendiendo Hemos conseguido la torre de La torre de bot En medio también están metiendo bastante presión Por favor Amigo Vete Y ahora nos vamos a hacer el GAA ¿Vale? El GAA Item importantísimo Nos va a dar Bastante Nos va a permitir Baitear bastante Meternos bastante más deep En las teamfights Esa supervivencia que nos da Es bastante útil ¿Vale? Y ya os digo Que ahora vamos bastante Bastante bien Bastante 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 bien 11-2 Llevamos 165 minions El farmé podría ser mejor Pero también es cierto Que estoy rotando bastante ¿Vale? Y además Tampoco llevo la La tiamat Soy un poquito más lento Buseando ¿Vale? Pero bueno No es el fin del mundo Si, si Ya sé que estáis aquí Y queréis pegaros Y ya sé que os queréis untar la boca ¿Vale? Pero Os vais a tener que esperar Fíjate Este está muerto Perfecto Y Voy a ver si pillo a alguien por aquí en rotación Mírame ¿Qué pasa amigo? Muy bien Otro kill para nosotros Muy buena rotación Por la piña Chicos Y ahora podemos abrir La base del enemigo Realmente O sea Si jugamos con cabeza La base la podemos abrir Si no se suicidan Claro Mis aliados Pues ese tío Lo podría haber matado En verdad Pero bueno Mejor no jugársela ¿Vale chicos? Como no le hemos jugado antes En el red Que nos hemos suicidado Por ello Mi equipo está Está en Nashor ¿Vale? Al que se acerque Le mato Tenemos bastante visión Así que Vale Ok No pasa nada ¿Eh chicos? Pero mirad el tiempo que hemos ganado Ya está Ya está Pero para atrás chicos Todo el tiempo que hemos ganado Lo que hemos de dar una sola A nuestro equipo Si nosotros Hubiésemos estado aquí Podría haber sido un 50-50 Y el escáner se podía haber metido Y tal O sea Está bien Sale bastante worth Y tal al final Vale Me quedan unos 300 de oro Para Para el Gah Tristemente Esto me da solo 200 Así que vamos a tener que esperar Hay En 20 segundos esto Pero hay teleport ¿Eh? Si se Si meten el pechito Yo teleporto ¿Eh? Vale Que guarden Hombre Que no hagan face check Por favor Porque luego pues se mueren Madre Bueno Se mueren Porque hacen face check O parece ser que No llegan a morirse No Si Si Se van a morir Está bien Con un poco de suerte Igual matan a No No mata a nadie Vale Pero bueno Yo voy a tirar teleport aquí Vale Para obligarles a vaquear Solamente para obligarles a vaquear Vale Si no vaquean Y quieren hacer el dragón Yo pillo esto Si 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 Ya lo se Amigo Vale Ya no me tengo que ir No puedo seguir No puedo seguir Que ya vaquean todos Pillamos una torre De inhibidor Y ya le salimos la base Vale Ahora ya somos Somos muy peligrosos Al split push Si tuviésemos el Nashor Pues aún más Vale Pero como no lo tenemos Pues tampoco Tampoco es el fin del mundo Vale Estamos bastante cómodos Ahora mismo Vamos a pillar Esto Vale Y vamos a seguir Rotando un poquito Le hacemos esto Le robamos Los golems Y ya os digo Si ahora mismo La partida Salvo Sorpresa mayúscula Deberíamos poder ser capaces De De Carrearlo El equipo está Mi equipo No sé a que juegan Realmente Ah bueno Claro Como no A perseguir kills A perseguir kills Como siempre Vale Si aparece la ace Vale Y a este lo mato también Lo mato también Está muerto Esta vez Ya está Pues ya está chicos Salvo sorpresa mayúscula Mirad donde tiene A Mumu Esto es inhibidor Es que No pueden O sea El único que me puede matar Ahora mismo Es Victor Si le dan cover Pero entre ace Y Scarner no pueden Es que no pueden Conmigo Fijaos eh Pues ya está Inhibidor down Mi equipo se ha encargado De matar a Mundo Vale Eso está guay Yo no puedo seguir Porque va a salir Y tampoco me la quiere jugar Pero Ahora mismo Estamos Flying en la partida Chicos Estamos Absolutamente Reventando Fijaos 200 minions Le duplico En minions Al mundo Y podría tener Bastante más De los que ya tengo Pero ya os digo Que he rotado mucho 4000 de oro Teníamos ¿Qué nos vamos a hacer De último ítem? ¿Qué nos vamos a hacer De último ítem? Nos vamos a hacer El recordatorio letal ¿Vale? Me voy a hacer esto ¿Vale? Y me voy a hacer Uno de estos ¿Vale? Para hacer un poquito Más de daño Y Reventar aún más Este tío O sea Está jugando Un brazo aquí Por favor Vete para atrás Tienes 20% de vida Tienes 500 de vida Es una fir Por favor Vete para atrás No hay necesidad De que te mueras Una octava vez Llevas mucho tiempo Sin morirte Azir amigo Ahí, ahí, ahí Azir amigo Que la matas Si la matas R Vale Perfecto Venga, vale Venga Me tiramos el ¿Cómo se nota La hoja del rey Macho? ¿Cómo se nota La hoja del rey? Madre de dios Nada, pues Esta partida Chicos Ya está Ya está sentenciada Completamente De hecho Me están dando ganas De liberar a este hombre Que tengo el ga Bueno Espérate que este hombre aquí Ay Nada, pero lo mato Lo debería poder matar No No Se me ha quedado un palo Tien No pasa nada Vamos a tirar inhibidor Vale, chicos Ay, este se muere Este se acaba de suicidar aquí Ok Otra kill para nosotros Sale Víctor Vámonos para atrás Chicos O sea, ya está Doble inhibidor Tranquilamente Nos vamos a comprar Bueno, de hecho Me voy a quedar Porque voy a ir a robarles Un poquito de jungla No, no, no O sea, es mío Give me, please Déjamelo, amigo Que me viene bien Que tú eres una morgana Nada, vas uno a tres además O sea, no hay razón Para dejarte el El loot Tal y como estás Vale Ok Vamos a vaquearnos Morgana, por favor Deja de Estar Que no hay necesidad De hacer esto, tío Hay dragón en 50 segundos No hay necesidad De hacer esto Vámonos para base Vale, chicos Nos recuperamos Y ahora ya simplemente Pues es Conseguir un poquito más de oro Para hacer el recordatorio letal Esta tía aquí Está metiendo Lógicamente, amiga Te pasa esto Y encima flasheas Muy bien Ahí, chicos Hay que irse Si es que no hay necesidad De ver extender ahí Dragón en 30 segundos Nashor en 20 ¿Qué necesidad hay? De... Y mirad a Gryphs ahora Donde está O sea, es que no hay necesidad De hacer esto No hay necesidad De... Debería poder matar Al... Al Víctor Hola Hola ¿Qué pasa, amigo? No pasa nada, ¿eh? Le mato, ¿eh? Ya está Uno más O uno menos Mejor dicho Eh... Me dan ganas De terminar la partida Y dejar el mundo, tío Pero igual la... La... Se me puede parar Así que... Nah, este lo matan Si es que... El... El mundo va a 39, tío O sea... No sé ¿Quién para vosotros es peor? ¿Nuestro acero o su mundo, tío? Porque... Madre mía Vaya pan Y ahora ya Simplemente Con esto De este doble inhibidor Deberíamos poder hacernos Nashor Ahora mismo Si nos agrupamos De hecho deberíamos ir a Nashor Para cerrar la partida Con el Nashor Pero no sé si serán capaces De hacerme caso Ah, que el Azir está... Vamos a... El Azir está Trastalqueando por el chat Chicos Increíble Les he... Bueno, bueno Bueno O sea, el Azir es español Además Madre mía, tío A la gente Cómo le gusta echar mierda Por el chat Por el chat Cuando ganan, tío Incluso cuando está siendo cargado Cómo está, tío En fin Vamos a... Amigo, has pasado por Ward Y ni te has enterado Vamos a cerrar ya la partida Vale No creo que haga falta Pillar el... El Nashor Siquiera Madre de Dios Madre de Dios Vale Me pillan con la esta No pasa nada Porque tengo el G.A. Vale Ok Dame un poquito de cover Chicos Vale A ver si A ver Espérate Nah Con esto ya está limpio Chicos Con esto ya debería estar Es que al final Yo aguanto mucho Y... Y... Entre el G.A. y demás No me pueden burstear Y mientras mi equipo Los revienta Pues con esto Chicos Salvo sorpresa Ya deberíamos poder Cerrar la partida La cosa es que Están aquí full de vida El G.A. El G.A. Se está bailando En vez de cerrar la partida Ay... Cómo le gusta a la gente Vacilar, eh Daría bien Acabar la partida Chicos Solo como... Como nota Voy a pusear Vale, chicos Te mato Quiere ser que me estás dando problemas Amigo Lo que pasa es que Nah No puedo terminar Tío, no tengo mana Y el G.A. Y el Graves Fíjate dónde está Es que el Graves ha backeado Me parto la polla Dice Graves Madre mía Bueno Vamos a pillar Inimidor del bot Debería poder llevármelo A ver si Soy capaz No me jodas Que se queda esa herida Pues lo tiro O sea, lo tiro Lo tiro y me muero Ya está O sea, le iba a dejar vivir Amigo, pero se me acerca a él Le meto el básico y lo mato Ya está Vamos a terminar los labilt Nos hacemos esto Vale La gente, tío O sea La gente ¿Qué le pasa a mi equipo, tío? Es decir No gano líneas Pero gano partidas Amigo Por tu Por tu inestimable ayuda Y aporte No habrá sido La verdad O sea ¿Vosotros veis normal esto? O sea, vosotros sabréis por el chat Así cuando ganáis, chicos Porque Espero que no lo hagáis O sea, es súper tóxico Nunca hagáis este tipo de cosas Y menos cuando Os han cargado Como Como al acir O sea No lo hagáis Es súper tóxico, chicos De hecho voy a volver a mutearles ¿Vale? No me gusta esta actitud Y Pues Ahora simplemente Inhibidor y ganamos O sea, Inhibidor y Nashor y ganamos Tío, si es que No quieren terminar la partida Mi equipo Se están Se están aquí Ah, que encima se van a hacer el Nashor Espérate que todavía no la levantan Nada, amigo O sea, no la vas a robar Ni en mi vida O sea De hecho Espérate que te va la ASE Nah Pues nada Alargan un poquito más la partida No la van a ganar Porque No la van a ganar Pero alargan un poquito más la partida Chicos Que se le va a hacer Tenemos teleport Así que si se ponen muy farrucos Les podemos ganar con un split push Así que Bueno Que no se vengan muy arriba Que todavía Les hago la despeque Y los acabo ganando Vamos a ver Vamos a pillar esto Ok Y ahora A ver Ahora nos deberíamos agrupar Hacer una teamfight Ganarla Y cerrar la partida Pero claro Como esto es como es Pues no van a hacer caso ¿Verdad? Por suerte tenemos Dos inhibidores Que he tirado ¿Vale? El de top Y el que he tirado yo antes En bot Así que salgo Sorpresa mayúscula Bueno Hacer una sorpresa mayúscula De que aquí Mis aliados se suiciden Como siempre Madre de dios Tío Al final nos van a ganar la partida A ver Nos van a ganar la partida Bueno Espérate Porque a lo mejor A lo mejor Les gano con un split push Chicos Les gano con un split push Espérate Les gano Pues eso ha sido todo Chicos Terminando la partida Con un split push Espero que os haya gustado Si se hable pulgar arriba Compartidlo con vuestros amigos Y ya sabéis Que ya sabéis Al botón de suscribirse Es un montonazo a crecer Así que nada gente Un saludo Y hasta la próxima Chau No